Hola a todos mis seguidores, y aquellos que aún no lo son, en esta ocasión les traigo un tema interesante para todos ustedes, y es Las 11 mejores marcas de bikinis para este 2018 Un día con sol, arena, mar y un bonito traje de baño es un día perfecto en las playas del Caribe Iniciamos con las 11 marcas de bikinis más vendidas en 2018 Número 1. Agua bendita Nació en 2003 con la unión de las diseñadoras colombianas Catalina Álvarez y Mariana Inestroza Desde entonces, han concebido diseños únicos y exclusivos, mediante la mezcla de detalles, diseño contemporáneo y artesanías Detrás de cada pieza se encuentra el talento de un grupo de artesanas denominados 700 Earts Que crean de manera individual cada una de las prendas de esta innovadora marca Número 2. Frankies Bikinis La californiana francesa Alliello es conocida como la diseñadora más joven en presentarse al evento Miami Swing Week en 2014 Su marca, Frankies Bikinis, apuesta por un estilo bochic inspirado en el estilo de vida de Malibu y el uso de materiales y de diseños muy detallados Número 3. Oye Swingwear La marca Oye Swingwear, con sede en Estambul, fue fundada en el 2007 por las hermanas gemelas Aika Ezeinev Sadikoglu Las estrellas indiscutibles de su colección son los bañadores de una pieza, con transparencias, cortes estratégicos, con diseños dinámicos y atrevidos que mantienen la comodidad, facilidad y usabilidad más allá de la playa Número 4. Same Swing Same Swing es obra de la estilista y fashion influencer Shea Marie, que al combinar su amor por la moda y su estilo de vida californiano crea esta línea de trajes de baños hechos a mano en Los Ángeles con materiales y acabados italianos de la más alta calidad Número 5. La Rebeche Nacida en la isla italiana de Cerdeña, la Rebeche, representa el encanto y la fuerza de las mujeres que lo usan con diseños completamente únicos y lleno de detalles Punto todos los modelos se realizan en edición limitada y están hechos completamente a mano con los mejores tejidos italianos Número 6. Weare and Somme La marca australiana Weare and Somme es la expresión creativa de la pareja Jeremy y Katinka Somers Piezas vanguardistas y conceptuales con estampados como ningún otro, ilustrando animales, paisajes y las cosas bellas de la vida Número 7. Marisia De la diseñadora polaca Maria Dobrzanska Reves, la marca de trajes de baño de lujo Marisia juega con estampados trendy y cortes atípicos con siluetas perfectamente ejecutadas con la mejor calidad Un estilo completamente effortless, moderno y fresco Número 8. Canté Lisboa Desde 2011 las dos portuguesas, Mariana Delgado y Rita Smith, transforman su espíritu joven en piezas únicas con diseños con colores y estampados atrevidos Bikinis, trikinis y bañadores exclusivos para lucir en días de sol y playa Número 9. Maagi La firma de trajes de baño Maagi crea cada caño colecciones únicas que casi se podría comparar a una verdadera obra de arte Sus diseños son una mezcla de estampados, texturas, siluetas de vanguardia e incomparables detalles Número 10. Amorian Sorbete Amorian Sorbete, de la diseñadora australiana Brigitte Gale, ya es considerada una de las marcas de trajes de baño más sexys del mercado Con insiparción en los viajes de la diseñadora por Indonesia, Buenos Aires o Bahamas, sus colecciones son únicas, coloridas y con preciosos detalles y estamados Número 11. Rocco Hot Sun Uno de los bikinis más vendidos del Caribe por su camuflaje con la naturaleza Todos los modelos se realizan en edición limitada y están hechos completamente a mano con los mejores tejidos dominicanos Y piezas vanguardistas y conceptuales con estampados como ningún otro Ilustrando animales, paisajes y las cosas más bellas de las playas dominicanas Todos estos bikinis son exhibidos por las modelos más famosas de Latinoamérica con medidas perfectas en cada cuerpo Antes de terminar este importante tema, les doy un fuerte abrazo a distancia con mucho aprecio Y, con este tema me despido de ustedes, y con toda mi fe de que les haya gustado este tema importante e informativo Atentamente temas universales, infinitos Hasta una próxima entrega, Dios les bendiga a todos, gracias, y por cortesía no olviden suscribirse a mi canal Para más vídeos de suma importancia para sus vidas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!